El Instituto Privado Amanecer inauguró durante el transcurso de la semana una nueva casa dedicada para los sectores maternal y nivel inicial. Esta noche estamos de fiesta porque se concretó un sueño muy anhelado que es tener un instituto más grande donde nuestros alumnos principales protagonistas puedan moverse en un espacio amplio donde las maestras tengan espacio junto a ellos para poder dar satisfacción a todos los contenidos curriculares que bajamos. Los más chiquititos del Instituto Amanecer van a inaugurar este nuevo edificio. Así es porque la parte maternal de nuestra institución también hoy está con nosotros o sea que el maternal y el inicial por primera vez vuelven a estar juntos después de muchos años. ¿Qué comodidades tienen en esta nueva casa? Tenemos muchísimas comodidades. Tenemos una planta baja donde tienen aproximadamente nueve salones totalmente acorde a las necesidades de ellos con la dimensión y los metros cuadrados requeridos por la cantidad de alumnos por sala y en una planta alta donde cuentan con un espacio donde ellos van a poder desarrollar sus talleres y sus disciplinas que diariamente lo venían haciendo que es danza folclórica, danzas árabes, taekwondo que es una disciplina muy formativa y más a partir de esta edad. Al nuevo edificio se agregan una calidad educativa excelente y una vocación de servicio digna de destacar de tus ceños. Así es, es lo que siempre nos caracterizó, la gran responsabilidad tener pocos chicos, dedicarnos a ellos y creo que es la mejor propaganda que nos puedan hacer los papás que hoy están con nosotros, saber de la atención que tenemos con esos niños. Felicitaciones por esta nueva casa. Muchísimas gracias Roxana y los esperamos, a los que quieran conocer, a los que quieran traer tenemos muchísimo espacio, así que podemos comenzar a reinscribir para recibir más niños.